Y tendremos que tratar el tema, si es que hay algo que verdaderamente impida que ella siga funcionando como ministra, habría que rectificar el nombramiento y sencillamente ya no fungiría como ministra. Vamos a actuar con democracia, afirmó el vicepresidente Cabrera sobre este tema, quien mantiene en firme la posición de darle un compás de tiempo a la ministra Bolaños para que resuelva su situación de deuda tributaria ante la SAT, aún así manteniéndola en el cargo. Por una Guatemala en Paz, Carolina Aleverón y Rafael Ovalle. Gracias Carolina, y ante la situación que ha generado al gobierno la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, nuestro director Haroldo Sánchez se dirige directamente al presidente de la República y a la funcionaria en el siguiente editorial. Escuchemos. Señor presidente, Jimmy Morales, señora ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, creo que ambos se han equivocado en relación a la situación de la funcionaria y han querido dejar en la opinión pública que todo se trata de una campaña en contra del nuevo gobierno, ocultando así que ella tiene impedimentos reales y legales para ocupar tan alto cargo en su gobierno. A usted, presidente, le informo que en las redes sociales hemos leído cómo muchos de los que votaron por usted se sienten decepcionados con su empecinamiento de ir en contra de la razón y caer en lo mismo de siempre, cuando los gobernantes creen que todo no es más que un complot para afectarles encabezados por los medios independientes de comunicación. Si ella fue contratista del Estado, como lo ha reconocido públicamente, nunca debió de ponerla en ese puesto. Es como si hubiese colocado de ministro de salud al dueño de una farmacéutica que le vendía su producto al Estado. Y lo peor es que el mensaje que ustedes dos le están dando a la población es que pagar o no pagar impuestos no importa. Con respeto a su alta investidura y con mis más claras limitaciones de tener acceso directo a usted, le digo aquí que yo esperaba una actitud de estadista de parte suya y de reconocer que se equivocó y ordenar la destitución de alguien que lo único que ha logrado estos días es el generarle un gran desgaste donde ha obligado a que el resto de sus funcionarios más cercanos tengan que defender su decisión, aunque ello signifique defender lo indefendible. Todos esperaban un gobierno diferente y esta situación en el Ministerio de Comunicaciones nos recuerda la imposición de gente incapaz, corrupta y a quienes no les importó nunca el destino de Guatemala. En sus manos está seguir desgastándose por quien debió de tener la entereza en su momento de hacerle ver desde un principio que no era la indicada por haber sido contratista del Estado en el área de la construcción de carreteras y sobre todo por no haber pagado sus impuestos como por ley le correspondía. Señor Presidente, ojalá que tome la mejor decisión y le digo por el bien de este país que dejarla allí no lo es. Repasamos lo que ocurre desde la madrugada. Alberto Cardona está con nosotros. Los buses extraurbanos y también de rutas cortas bajo ataque de nuevo. Lamentablemente, tres hechos. Por lo menos se registraron esta mañana. Se habla de dos fallecidos. Alberto, ¿cómo está esta situación que generó desde horas de la mañana noticia? Bueno, William, muy buenas tardes. Pues sí, lamentable la situación que se está viviendo en distintos sectores. En menos de dos horas fueron asesinados piloto y ayudante en dos distintos sectores. Uno en el Segma y uno en la entrada de Amatitlán. Es importante comentar que en estos precisos instantes, que ustedes pueden observar, el bus que ha quedado en el sector del Segma. Aquí fue asesinado el ayudante que fue trasladado por bomberos voluntarios hacia un centro asistencial. Presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo, causándole la muerte. También el otro hecho lamentable se registró en la salida de Amatitlán. Allí falleció también el piloto atacado por sujetos desconocidos en estos dos hechos que se movilizaban en motocicletas de color negro. El tercer hecho armado, ustedes pueden observar, se registró en la 23 avenida y tercera calle en la zona 3 capitalina. Acá, sujetos también en motocicletas dispararon en contra de la humanidad de guardias de una unidad privada que se encontraba brindando seguridad a varias unidades del sector de la antigua Guatemala. Acá se hicieron presentes efectivos policíacos, quienes no capturaron a nadie. Algunos vecinos y también comerciantes que en horas de la mañana vendían comida, otras personas que vendían atol se salvaron de algún daño, ya que estos sujetos, como repito, dispararon en contra de la humanidad de estos guardias. Alberto, estamos viendo los buses que están siendo guardados. ¿Esto significa que en algún momento podría haber suspensión del servicio de nuevo y afectar a la población? Así es, William. Los pilotos de la ruta de la antigua Guatemala indicaron que ellos ya no van a seguir trabajando hasta que las autoridades, que el nuevo ministro, pues les brinde seguridad. Ellos están solicitando una reunión lo antes posible. Hace pocos momentos, les podemos comentar para todos los usuarios y todos los pilotos que circulan por el sector de Amatitlán, en estos precisos momentos se mantiene un bloqueo de parte de los pilotos y ayudantes de las rutas de Amatitlán, quienes han indicado que ellos quieren justicia. Ellos están solicitando lo antes posible la captura de estos delincuentes que día con día les siguen cobrando grandes cantidades de dinero. Alberto, hoy ayer teníamos en las imágenes, veíamos los operativos que se realizaban al ingreso de la Betania y esto en busca de pandilleros y extorsionistas. Se ha hablado con el Ministerio de Gobernación y estos operativos se extenderán ahora a cubrir también a estas rutas porque de nuevo se ve el ataque de los extorsionistas y los pandilleros a los buses de rutas cortas y extraurbanas. Así es, William, pudimos dialogar con las autoridades, con la cúpula policial, nos indicaron que sí van a incrementar el despliegue policial, pero ellos también hicieron saber que ellos vigilan el sector de la Betania y los pandilleros se movilizan hacia otros puntos. Ayer fueron atacadas algunas unidades de buses urbanos, esta mañana son atacados los buses extraurbanos. Entonces, esto ha generado la dificultad en el movimiento policial y también en las capturas. En menos de 24 horas continúa este despliegue policíaco y no se ha capturado a ningún pandillero. Algo que llama mucho la atención, William, es que nuevamente hombres en moto, hombres que portan armas de fuego, sin placas, vestidos de negro y lo que comentaban algunos de los pilotos de las rutas de Amatitlán, que pues que con lágrimas lamentaron estos hechos armados, donde fallecieron dos de sus compañeros, es que los pandilleros le siguen cobrando grandes cantidades. Ellos nos explicaban que primero eran seis grupos los que les pedían dinero, seis clicas, ahora ya son ocho clicas las que les están solicitando y diariamente pues se incrementa el número de pandilleros quienes les cobran estas grandes cantidades. Muy bien, Alberto, definitivamente el tema de las extorsiones. Lo hemos venido platicando desde inicios de año. Otro de los nuevos retos del gobierno del presidente Jimmy Morales, lamentablemente los usuarios y los pilotos de los buses siguen siendo víctimas de este tipo de lamentables situaciones. Gracias Alberto, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, en instantes regresamos, tenemos más información nacional y también conoceremos qué ocurre en el mundo. Gracias por estar en la cidadanía de esta emisión en directo. Ya volvemos.